Hola amigos, ¿cómo están? Soy Arturo Villegas, conferencista internacional, el primer happiness developer de México y dirijo el Positive Management School. Y fíjense que acabo de, estoy contento porque acabo de liberar mi proyecto inicial que habla de todo lo que es el tema de felicidad que desarrollé hace algún tiempo, unos cuatro años, que se llama ¿Cómo ser feliz en mi trabajo? Y estoy lanzando, relanzando, porque yo tengo una casa productora de contenidos digitales que desarrolla una serie de productos digitales como son podcasts, webcasts, webinars, cursos online e ebooks. Y en el curso online, por supuesto, está ¿Cómo ser feliz en mi trabajo? Pero como lo desarrollamos hace algún tiempecito, la verdad es que hemos ido mejorando todavía más nuestras capacidades para generar productos digitales muy padres. ¿Y qué creen? Quisimos hacer un relanzamiento, la versión 2.0 del proyecto ¿Cómo ser feliz en mi trabajo? Y para los que creen que es un proyecto de desarrollo humano o motivacional, déjenme decirles que no. Este es un proyecto que tiene que ver con cómo elevar la productividad de las organizaciones. Y ciertamente en el ámbito laboral se han implementado una serie de cosas, desde modelos, metodologías, procesos, estándares, normas, buscando precisamente esa productividad. ¿Pero qué creen? No han funcionado. ¿Y por qué? Porque se nos olvida que la calidad, la productividad, el desempeño, el servicio, ¿Saben quién lo provoca? Los seres humanos. Y entonces, creo que hemos estado buscando tanto la respuesta afuera, cuando verdaderamente la respuesta está adentro. ¿Cómo podemos volver nuestras empresas más productivas, tener un alto desempeño, para lograr que finalmente, ¿Saben qué? Rentabilidad. Entonces, buscando, yo encontré hace muchos años una estadística que a mí me cambió la vida. Es brutal. La Organización Mundial del Trabajo dice, el 60% de la gente odia su trabajo. No estoy diciendo que no les gusta, estoy diciendo que lo odian. Entonces, a ver, ¿tú crees que tu empresa va a ser productiva cuando tienes a una persona ahí afuera que odia? Que simplemente no le gusta estar allí. Que además está estresado, deprimido, desmotivado, tiene problemas en su casa. No hay forma en la que tú, a través de metodologías de calidad japonesas, el IN, ISOs 9000, tableros de control, nada de eso funciona cuando de repente perdemos de vista que tú no puedes lograr una persona productiva si esa persona no ama, disfruta y se divierte en su trabajo. Ahora, no estoy siendo simplista, pero estoy tratando de explicarlo de una manera muy concisa. No quiere decir que todo esté en el hecho de disfrutar el trabajo, porque hay personas que creen que tú puedes ser feliz una parte de tu vida y otra parte de tu vida infeliz. Por ejemplo, de lunes a viernes la gente vive un infierno, pero el sábado y el domingo se libera de la cruz del trabajo, de ver a su jefe, de ver a sus compañeros y entonces es feliz. Pero ¿qué pasa el lunes? Se acabó. A ver, ¿cómo demonios queremos que las empresas sean productivas cuando lo que más quiere una persona el lunes? Es que sea viernes. O sea, imagínate lo que te estoy diciendo. Y por supuesto hay memes fabulosos de esto. El lunes es signo de tragedia. El viernes es símbolo de fiesta. Lejos del chiste, no puedes pretender tener una vida feliz si de lunes a viernes tu vida es miserable. Y ¿sabes cuál es el problema fundamental? Que cuando tú vives un infierno en tu trabajo, ¿sabes a dónde lo metes? A tu casa. Y cuando tú vives un infierno en tu casa, ¿sabes a dónde lo metes? Al trabajo. Entonces, yo desarrollé un modelo que estoy relanzando. De hecho, por supuesto, te invito a que tengas el libro. Está a la venta en Amazon, la librería más grande del mundo. Por cierto, el libro es bestseller en Estados Unidos y en México desde su primer fin de semana de lanzamiento hace cuatro años. Y tengo el honor que en ese libro me hizo favor de colaborar también el doctor César Lozano. Seguramente tú ubicas a César como uno de los más, como el mejor conferencista en temas de desarrollo humano de este país. Y César, bueno, me hizo el gran honor de poder colaborar también en este libro. Y como te decía, pues básicamente es bestseller desde hace cuatro años. Pero también tengo el curso en línea. Y el curso en línea es una enciclopedia. De hecho, la más grande del mundo, la más grande en el tema de la felicidad aplicada al ámbito laboral en Hispanoamérica. No hay una colección más grande de contenidos digitales. Así que cuando tú compras el curso, compras de entrada 10 capítulos que de alguna manera corresponden al modelo que viene en el libro, explicados por mí de una manera muy, muy detallada. Son 10 capítulos, son más de tres horas de filmación con más de 30 clases donde yo te explico no sólo cómo ser feliz en el trabajo, sino por supuesto, como estoy hablando de una parte integral, por supuesto te hablo de cómo ser feliz en la vida. Y otra cosa interesante es que de alguna manera no sólo hablo yo. porque yo pensé ya como experto en felicidad yo lo que pensé fue que es un tema realmente integral. Estamos muy lejos los que solamente, por ejemplo, estudiamos psicología positiva que es la ciencia que toma la base científica de la felicidad porque es mucho más que eso. Es un ámbito integral. Entonces pensé voy a entrevistar a grandes personalidades en un ámbito muy específico para saber cómo es que ellos interpretan la felicidad. Y entonces entrevisté a más de 30 grandes personalidades en todos los ámbitos. Haz de cuenta que hablé por supuesto con psicólogos, con tanatólogos, con terapeutas, con terapeutas de pareja, con terapeutas sexuales, entrevisté a sacerdotes, entrevisté a nutriólogos, a preparadores físicos, a gente especialista en equinoterapia, a gente, bueno, una gran, más de 30 personalidades en ámbitos totalmente diversos, pero que suman a un concepto integral, holístico, que es la felicidad. Y luego decidí que como referencias bibliográficas, dado que hay temas realmente muy interesantes, lo que hice fue generar más de 30 e-books con información bibliográfica de cada uno de los temas que yo revisé y vi que podían ser de más interés para las personas. Así que cuando tú compras esta versión 2.0 del proyecto de cómo ser feliz en mi trabajo, no solamente estás comprando un curso, sino estás comprando una biblioteca y por supuesto que yo, que incluye el libro, por supuesto. Y yo de verdad te lo recomiendo. no es porque lo diga yo, afortunadamente tengo muchos testimonios que así lo muestran, pero yo te invitaría, primero, en un ámbito laboral, si tú quieres tener una empresa que tenga alta productividad los equipos, que tenga alto desempeño los individuos y que finalmente, como todo negocio, tenga una gran rentabilidad, yo te invitaría que usaras la herramienta como un elemento para lograr esos resultados. Pero, de nuevo, no podemos sólo hablar de ser feliz en el trabajo, sino que tenemos que empezar por el principio, porque así no te venderías pejitos. Y el principio es que de alguna forma hablemos primero sobre cómo estar bien. Pero, ¿qué es estar bien? El bienestar personal yo lo divido en una pirámide de la productividad personal en donde establezco indicadores de descanso, de ejercicio y de nutrición. Y luego, pasamos a un segundo caso en donde muestro yo también lo que es la salud emocional, porque al final la felicidad también tiene que ver por supuesto con sobre todo la calidad de tus relaciones con tus seres queridos, tu familia y especialmente tus amigos. Y lo que estoy haciendo ahí es invitar al equilibrio como gran herramienta para lograr esa salud emocional. Y posteriormente, bueno, entramos a lo que ya es un clima laboral positivo en donde te doy muchos tips y sugerencias súper sencillos para implementar en tu organización, pero por supuesto, empezando por ti mismo. tienes que pregonar con el ejemplo. Así que, bueno, yo les invito a que conozcan en la página que va a aparecer a continuación. Ahí pueden revisar toda la información, el precio es realmente, creo yo, ridículo por la cantidad de información y el beneficio que vas a recibir. Así que yo te invito que en este momento tú tomes los datos, puedes adquirir este paquete virtual desde pagando en un OXO, haciendo un depósito a una cuenta bancaria o eventualmente, por ejemplo, si tienes métodos de pago como PayPal, ahí también. Y, bueno, esta licencia tú adquieres, con esto tú adquieres el acceso a través de un usuario y un password, vas a poder tener el acceso por toda tu vida a ese contenido y una serie de actualizaciones que también forman otros paquetes que yo tengo y vas a ver ahí en la página como incluso hay diferentes opciones. Pero, terminando, yo creo que la felicidad, a pesar de que hay muchos detractores que dicen que no, yo digo que sí, es el objetivo final de nuestra vida. Pero no al final es que tenemos que ser felices porque además ese clichézazo, esa frase que es un cliché clásico de la felicidad, pero que no te imaginas que cierto es cuando dicen que la felicidad no es la meta, es el camino y yo te invitaría a que tú pensaras si de verdad estás siendo feliz porque al final de cuentas la felicidad es una decisión. Yo no vendo espejitos de decirte que la felicidad es fácil, ¿por qué no? ¿Y sabes por qué? porque la vida no lo es, la vida no es justa, la vida muchas veces es cruel y hoy tal vez hoy estés pasando por una situación compleja. Bueno, te invitaría a que revisaras los contenidos que yo tengo para ti porque de verdad creo que valen la pena cuando tú estás consciente que verdaderamente tienes que ser más que todas tus circunstancias porque la felicidad también, fíjense, a los especialistas en psicología positiva no les gusta llamarle a la felicidad felicidad porque hay una, hay un mal entendido acerca de lo que es felicidad. Felicidad no es tener una cara amarilla con una estúpida sonrisa permanente en la cara. O sea, luego estoy dando, la gente sabe que soy especialista en temas de la felicidad y me dice, ¿qué? ¿A poco muy feliz o qué? Y les digo, pues sí. Pero ser feliz no quiere decir que yo todo el tiempo esté alegre. Eso es solo una emoción positiva. Pero las personas felices aprendemos, es una decisión que tomamos a pesar de las circunstancias porque yo puedo tener también momentos por supuesto de tristeza, de melancolía, de desesperación, de frustración, por supuesto. pero a ver, nosotros usamos eso de forma positiva, no somos optimistas, somos positivos. Nos ayuda a aprender, nos ayuda a superarnos, nos ayuda a identificar nuestras fortalezas y a salir adelante. Y sin embargo, hay gente que no lo entiende así, la felicidad en ese malentendido. y por supuesto que solamente hay dos personas que no sienten tristeza, por ejemplo. Las esquizofrénicas y las que están muertes. Así que no se trata, ser feliz no se trata de no tener tristeza, se trata de superarlos, identificar y seguir adelante a partir de una decisión. y en el trabajo por supuesto que se vale porque de verdad, por ejemplo, a mí en el trabajo a veces empresas me llaman y me dicen oye Arturo, ¿nos puedes dar un taller de calidad del servicio? Y yo les digo sí, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Tú crees que voy a hacer que una persona sonría cuando esa persona odia a sus compañeros, odia a su jefe, odia a su trabajo, está estresada, deprimida, angustiada, tiene un infierno en su casa? O sea, ¿tú crees que la voy a hacer sonreír? Y la respuesta, ojalá no lo estés pensando, la respuesta es, no es ah, pues vamos a consentirlos, vamos a papacharlos, es parte de, pero a ver, no te confundas, esto es una propuesta de elevar la productividad de la organización para hacerla rentable a partir de que le des a tus colaboradores elementos para que ellos a su vez sean felices, tú no los haces felices, ellos los hacen felices y por supuesto que hay muchas cosas que podemos hacer, muchas, para crear entornos laborales positivos, no estés pensando tampoco erróneamente que estoy hablando de que conviertas a tu empresa en Google, o sea, sería padrísimo que en tu empresa en lugar de tener escaleras, tuvieras resbaladillas o en lugar de tener una sala de juntas tuvieras una alberca de pelotas, no va por ahí, un entorno laboral positivo es muchas más cosas y por supuesto ahí en el curso en línea de cómo ser feliz en mi trabajo, la versión 2.0 se van a dar cuenta de todo lo que estoy hablando, así que la invitación es para que ustedes que me están escuchando por favor entren a la página revisen el material tiene garantía si no te gusta te regreso tu dinero claro en un lapso de días me parece no estoy seguro creo que son 30 pero ahí les voy a poner el dato ahí está en la página si no te gusta tengo la gran confianza de que vale tanto el material que se hizo que yo te regreso el dinero si no te gusta y por lo que vale de verdad es una estupidez la cantidad que vale del valor que le pusimos porque al final de cuentas sabes que yo no me vuelvo rico con esto pero sí por supuesto es mi intención que llegue a la mayor cantidad de gente posible entonces amigos que me están escuchando que me están viendo yo los invito a que naveguen en esta opción del curso de cómo ser feliz en mi trabajo si les gusta el libro compren el libro pero el curso en línea además trae al libro así que yo de alguna manera te invito a que hoy en este momento si te interesó yo te prometo que va a valer la pena en tu vida no sólo en un ámbito laboral sino por supuesto en uno personal porque de nuevo qué sentido tendría la vida si no fuera para que luchemos todos los días por ser felices y entonces pues el día que nos vayamos hayamos dicho hay gente que cree en más de una vida y está esperando yo creo la siguiente vida para ver si le va mejor pero una frase que me gusta mucho es que vida sólo hay una pero si la vives bien con esa alcanza así que hay que ser felices y hay que ser felices a los demás y en estos días en donde yo respiro tanto odio de verdad siendo especialista en el tema de la felicidad a veces encuentro que hay gente que hoy y sabes qué con justa razón está muy enojada pero creo que están canalizando mal su enojo porque se está convirtiendo de hecho en odio y yo estoy muy muy en desacuerdo con ese tipo de cosas entonces yo al contrario propongo lo que es la felicidad como una herramienta y un elemento de acercarnos y de poder resolver juntos todas las circunstancias que tenemos como ciudad como estado como país y por supuesto que estoy hablando en México en toda Hispanoamérica en cada lugar del mundo en el que se hable español o castellano pues yo los invito a que conozcan este proyecto del cual sinceramente me siento muy orgulloso es la enciclopedia más grande de Hispanoamérica que se ha hecho en contenidos digitales de felicidad aplicada a los negocios y creo sinceramente que es la de mejor calidad así que bueno este fue un placer haber platicado con ustedes y ojalá ojalá los vea en el curso me dejen por supuesto sus comentarios para mí son muy valiosos y sigamos contagiándonos de este movimiento para ser embajadores de la felicidad cuando tú termines el curso tú serás un embajador de la felicidad y cuál es tu misión hacer felices a los demás por supuesto con el ejemplo soy Arturo Villegas conferencista internacional el primer happiness developer de México dirijo el Positive Management School quedo a tus órdenes por favor date de alta en mis redes por supuesto en mi fanpage todo el tiempo estoy subiendo información muy valiosa para ti por supuesto te pido que te suscribas a mi canal de YouTube ahí va a estar este video y muchísimos videos más de temas muy interesantes y te pido que estemos siempre en comunicación para mí será un honor te pido algo sé feliz no se te olviden